Jaime Camilla tomó una decisión. Él está rompiendo definitivamente cualquier lazo con su cuñado Sergio Mayer por sus escándalos. Luego de que el actor, cantante y exdiputado Sergio Mayer sigue acumulando escándalos y litigios en su contra, su cuñado Jaime Camilla pintó su raya. Él no quiere que lo vinculen con una persona con tantos conflictos. Sergio Mayer parece rana, él solo va saltando de escándalo a otro y a otro. Debido a su actitud y a sus amistades no tan buenas, esto ya era de esperarse. Esta situación ya tiene hasta la coronilla a Jaime Camilla, aunque ellos prácticamente son familia. Recordemos que Sergio Mayer está casado con su hermanastra, Isabela Camil, desde hace 18 años. Los Camil querían que Isabela se casara con un hombre de apellido, con un gran empresario y no con un bailarín de solo para mujeres. Pero el exdiputado, como humedad, se le fue metiendo y metiendo y metiendo hasta que ya no lo pudo sacar. Sergio Mayer vio la oportunidad perfecta de pertenecer a una de las familias más acaudaladas de todo México. Ante ese amor con olor a oportunismo, el hermanastro de Isabela, el también actor Jaime Camil, prefirió guardar la distancia con su cuñado. Pero eso no impidió que se siguieran frecuentando, pues su padre procuró que su familia siempre estuviera unida. Después de que el patriarca partiera de este mundo, se dice que a Sergio Mayer se le subieron los humos, al infinito y más allá. Incluso él se convirtió en diputado, una situación que Jaime Camil definitivamente ya no aceptó. Desde antes ya sabía que su cuñado no tenía las mejores amistades. Ahora, tras destaparse el más reciente escándalo de Mayer, Camil fue entrevistado por medios de comunicación. Él reveló que desde hace ya mucho tiempo no tiene contacto con Sergio Mayer. El actor actualmente vive en Los Ángeles, así que aseguró que no es tan tanto de lo que sucede en México. Jaime Camil fue muy, muy enfático en advertir que ni siquiera su hermanastra le habla seguido. Que ellos de vez en cuando hablan por teléfono casi cada dos meses. Jaime Camil dio a entender que también gracias a Sergio Mayer, él se ha distanciado de su hermanastra. Si antes Jaime Camil apenas si toleraba a Mayer, ahora que al exdiputado le han salido nuevos y más escándalos, ya Jaime no quiere tener relación alguna con él. El simple hecho de que aparezca al lado de Sergio Mayer podría manchar su imagen. Esto daría muchísimo de qué habla. Y por supuesto, ¿quién quiere cargar con esa reputación? Mientras se asegura que Sergio Mayer se hunde más y más en su pasado, en su presente y tal vez en su futuro. Jaime Camil ya se está preparando para grabar la bioserie de Vicente Fernández, donde lo que menos necesita es tener una mala publicidad, derivada de su familia política. Este fue el Moro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.